¡Buenos días, señores! ¡Buenos días, Ecuador! La parranda de San Pedro, que lo viene a... La parranda de San Pedro, que lo viene a... Buenas noches, hoy, señores. Buenas noches, vengo a dar. Buenas noches, hoy, señores. Buenas noches, vengo a dar. La parranda de San Pedro, que hoy les vengo aquí a cantar. La parranda de San Pedro, que hoy les vengo aquí a cantar. Baila, baila, barenacia, como tú sabes bailar. Baila, baila, barenacia, como tú sabes bailar. Un pasito para adelante y otro paso para atrás. Un pasito para adelante y otro paso para atrás. Si se me ponen de frente, yo les voy a contestar. Si se me ponen de frente, yo les voy a contestar. En esta vuelta y la otra voy a cambiar la tona. En esta vuelta y la otra voy a cambiar la tona. Baila, 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 baila. El San Pedro de mi tierra es un santo milagroso El San Pedro de mi tierra es un santo milagroso Juega chapas con los negros y descubre a los tramposos Juega chapas con los negros y descubre a los tramposos San Pedro como era calvo, lo picaban los mosquitos San Pedro como era calvo, lo picaban los mosquitos Y su madre le decía ¡Ponte carra peruchito! Y su madre le decía ¡Ponte carra peruchito! Si se me ponen de espalda, yo me los voy a pegar Si se me ponen de espalda, yo me los voy a pegar En esa vuelta y la otra voy a cambiar la tona En esa vuelta y la otra voy a cambiar la tona ¡Ponte carra peruchito! ¡Ponte carra peruchito! ¡Ponte carra peruchito! ¡Ponte carra peruchito! Gracias por ver el video Gracias por ver el video